¿Qué pasa con las personas que saben andar en las redes sociales? ¿Qué pasa con las personas que saben andar en las redes sociales? La jefa de zona, una delegada del gobierno, un militar en activo, un jefe sector, un guardia forestal, lo que sea, todo lo que coopere con la dictadura. Que aparezca con palos, piedras y cabillas para amenazar la libertad del pueblo de Cuba debe ser documentada en una ficha pública que esté en internet para tener un banco de datos, donde buscar a los represores y donde juzgarlos por crímenes y traición contra el pueblo de Cuba. Eso debe hacerse de facto, exus facto y de emergencia, como acabo de decir que es lo mismo. Debe hacerse ya. Si alguien que tiene conocimiento de la funcionalidad de estas cosas en las redes sociales, que haga un blog, un muro, un mural, que dé su dirección electrónica para que todo el mundo envíe ahí la ficha técnica, la dirección y las fotos de todos los represores y colaboradores con la tiranía. Esa es la primera sugerencia que doy. La segunda, si alguien me está escuchando, si tiene algún conocimiento de leyes, si es jurista, si está en España, en los Estados Unidos, en Costa Rica o en Puerto Rico, que son los cuatro sitios donde está la concentración mayor de cubanos exiliados, reúnanse los juristas que están ahí y promuevan y propongan una ley, una ley para enjuiciar a los represores de la dictadura el día que Cuba sea libre, porque Cuba va a ser libre. El sistema terminó. El comunismo se acabó en el alma y en el corazón del pueblo de Cuba. Bueno, digo pueblo, si de pueblo hablamos de ese 86% que no tiene nada, ese va a hacer los cambios, esos van a hacer que las cosas sean en Cuba. Ese 86% se va a levantar contra ese 14% bien acomodado de esos oportunistas que han masacrado al pueblo de Cuba. Ese 86% va a derrocar la tiranía. Ya se la sacó del alma, ya se la sacó del corazón y de los sentimientos. Ya romper las cadenas físicas será consecuencia inevitable. Que se haga una ley para aprobarla con carácter emergente en el Congreso de una Cuba nueva que va a llegar. Bueno, ciertísimamente sé que va a llegar para enjuiciar a los represores y colaboradores de la tiranía. Una ley sumaria con una pena de condena larga y con todo el peso de la ley en ella. Que se sancione a los que tienen menor rango, a mayores penas, y a los que tienen mayor rango si no tuvieron trímenes de sangre, a que cumplan la pena menor. Porque al menos los jefes son jefes. Pero los guarapitos y rayadillos estos no. Porque este problema siempre no les asombre ver a esa cantidad de personas inmorales con palos y garrotes para garrotear a sus propios hermanos. Ese problema siempre ha sido un fantasma presente en la historia revolucionaria del pueblo de Cuba desde los días de la Manigua. Eso siempre ha estado presente en la nacionalidad cubana. Siempre en Cuba hubo, ahí habrá un grupo de hombres inmensos sin decoro. ¿De dónde tú crees que Martí sacó la frase cuando en una nación existen hombres sin decoros? Hay un pequeño grupo de hombres así que lleva en sí el decoro de muchos hombres. ¿De dónde tú crees que Martí lo sacó? Todo comenzó el día en que él y su gran amigo y hermano Fermín Maldés Domínguez, que habían estudiado juntos en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, hoy el pre-Martí, y su maestro José María de Mendibes, les había hablado de una charla política de libertad, y un amigo de ellos se hizo guarapito del ejército español, voluntario español. Eran los llamados rayadillos. Tenían un pullover, una ropa, perdón, de caqui blanco color hueso con unas rayas negras, por eso le decían los rayadillos. Esos mismos eran, en el muñequito del Pidio Valdés, Cortico, Mediacara, El Jabado, toda esta gente, la contraguarrilla, eran parte de ese grupo de los rayadillos. Por eso fue cuando Maceo invadió Pinar del Río, después de cruzar la trocha de Mariela y Mahana, para reunirse con los combatientes de Pinar del Río, el general Loinaje del Castillo. tuvo que pasar en Paso Quemado, que le dio candela al pueblo de Paso Quemado, en Pinar del Río, porque los pinareños no quisieron pelear. Y 3.000 mulatos cubanos rayadillos, o sea, guarapitos del ejército español chivatico, que eran contraguerrilleros que luchaban contra los bambises, Maceo tuvo que pasarlos a cuchillos, degollarlos porque no tenían bala ni tampoco soga, porque eran traidores a su pueblo y a su patria. Ese problema siempre ha estado presente, siempre ha sido el fantasma del pueblo de Cuba. En los días que se conspiraba contra España, España, por prebendas económicas, por bajos impuestos, y por alguno que otro cargo político-social, compraba a los colonos cubanos criollos, para que no se sumaran a la lucha de los bambises, y a cambio le permitían seguir con la esclavitud y con su riqueza en la industria azucarera cubana, que era la azucarera del mundo. Eso siempre ha sido así, es normal. En el tiempo de los bambises, solamente un 2% luchó contra España. El resto o se quedó por miedo, o era cómplice de los españoles. Y hace falta hacer esa ley, y que los juristas cubanos exiliados tomen carta del asunto y hagan esa ley, para sancionar a todos aquellos que cooperen con la tiranía y le den palo a su pueblo. Que se esfuercen y se empeñen en seguir apoyando la dictadura para que se mantengan en el poder reprimiendo al pueblo de Cuba. Eso tiene que hacerse ya. Documentar en un mural toda la información, ficha, nombre y dirección de todos los chivatos y represores, y tenerlos ahí. Y hacer una ley para juzgarlos un día en esa Cuba nueva que irremediablemente va a llegar. Era todo lo que tenía que decir. Ánimo que la historia nos asiste y la razón también. El futuro pertenece por entero al pueblo de Cuba, a los hombres y mujeres dignos, a esos que tienen en sí el decoro de muchos hombres. La historia nos asiste